Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Por fin he recuperado la voz, por fin he recuperado un poco de mi salud y por fin estamos de vuelta después de, como os he dicho en el post de mi comunidad, de una semana con un gripazo bastante gordo, el cual me ha impedido lo primero de todo. Seguir con la pretemporada como la estaba siguiendo, el poder correr las dos últimas carreras de la Copa Cantabria de Zilocross con las ganas que tenía y la ilusión que tenía, como todos sabéis. Había estado entrenando y me estaba encontrando muy bien para ir a correr. Pero bueno, desde el día 1 de enero pillé un gripazo y entre el trabajo y que he estado partido en el trabajo con muchísimo ajetreo por las fiestas y demás, al final me ha sido casi bastante difícil el poder recuperarme más rápido. Entonces tuve que levantar el pie, ni tan siquiera poder entrenar, pude hacer un día de gimnasio y otro día de bicicleta. Entonces he valorado más el descanso para poder recuperar al 100% y ya desde ayer lunes hemos vuelto a la normalidad con bastantes muy buenas noticias. Entre una de ellas, esto que tengo por aquí, no sé si lo veis, pero me he montado en mi casa ya mi propio gimnasio, por así decirlo entre comillas, o mi propio espacio para trabajar un poquitín la fuerza. Así que va a venir bastante bien también tener ese pequeño espacio para poder grabar contenido de gimnasio y de core, que sé que os gusta mucho, sin molestar a la gente que tengo a mi alrededor, porque bueno, al final en el gimnasio costaba mucho grabarme. Entonces bueno, cositas nuevas que voy haciendo un poco aquí en casa para poder entrenar con mayor normalidad y sin el ajetreo de tener que ir a un sitio o a otro y estar agobido todo el día y poder aprovechar cuanto más el tiempo. Me toca entreno de dos horas y media, en este caso he tocado una serie de cadencia y rodaje, entonces lo primero de todo que tengo que hacer es arreglar un pinchazo de la rueda trasera que tengo ahí y nada, ya veis que la Stiemens que la tengo por aquí está montada con cubierta de gravel porque ayer hemos salido un poco en gravel. La verdad que me ha gustado bastante y voy a subiros un vídeo un poquitín hablando un poco acerca del gravel con la bicicleta de ciclocross y demás y oye, me estoy animando quizás a correr alguna carrera. Así que a modo vlog hoy un poco por encima para contar de lo que ha sucedido y todo. Lo primero de todo, arreglamos pinchazo a la rueda trasera, a mi Loon Wells, que ya sabéis, 10% de código descuento en Loon Wells aquí abajo y tenéis mis opiniones acerca de las ruedas en un vídeo que hice la última vez después de 5.000 kilómetros que le dejo por aquí arriba. La vamos a arreglar y nos vamos a ir a entrenar a por esas dos horitas y media que tengo y bueno, así sirve un poquitín de videoblog, de un poco de comienzo de semana. Esta semana a ver si con suerte hay sorpresitas, pero algo os contaré. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pinchazo arreglado. Este ya lo tenemos. Parece que no tenía nada. Habré pillado un cristal o algo. También la cubierta ya está para cambiar, que veis o no. Ya pido un cambio por aquí. Mirad, llevo ya como dos años con esta gritita que veis aquí. Así que yo creo que esta tarde tocará coger una cubierta nueva porque esto no aguanta más. Prínico apoyado desde por la mañana. Montamos las ruedas y ahora ya sí que sí. Nos vamos a entrenar. Que menuda sudadame pillarse de primeras. Esto tiene que contar cómo hacer core. ¡Suscríbete! 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 Parece que tampoco nos ha sentado tan mal el gripazo. Ha venido bien al final de la semana. El no haber entrenado. Dedicarse solamente a recuperar bien. Y oye, segundo día. Y bueno, estamos haciendo un poco de trabajo de velocidad hoy. Y la verdad que muy bien. Para haber hecho hoy el gimnasio y tal. El cuerpo ha recuperado bastante bien. Y oye, sigo echando la moquina todavía. Pero de caja me encuentro bien y de piernas bien. Así que esa es una buena señal de que estamos recuperando muy bien todo esto. Primeras series de cabeza terminadas. Y ahora pues se trata de rodar cómodo. El tema es que me encuentro subiendo por aquí hacia Saja. Vuelta. Y seguir haciendo velocidad hacia abajo. Venga. ¡Suscríbete! Después de haber cogido este hombre, que mirad, ya me está atacando aquí después del café. Un café tuvo que eso nunca falla. Seguimos entrenando y para casita, que ya va siendo hora. La verdad que se está dando bastante bien. Las patas funcionan, giran bien. Solo falta sacar esta moquina entera. En cuanto quite eso, es como nuevo. Voy a ver si le cojo rueda, que mirad. ¡Suscríbete! 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 lo que pasó la semana pasada, pero ya sabéis que yo soy una de las personas que piensa que cuando uno no tiene contenido que crear no tiene sentido crear un vídeo, entonces he dicho esta mañana, voy a hacer un videoblog un poco para contar lo que pasé, sí que se me vio por redes sociales y gente incluso que ha estado pasándose por forum, que seguís mi canal está muy tocado, no tenía apenas voz, estaba muy cogido entonces era imposible grabar y tampoco tenía que contaros y estas semanas ya sí que tengo cosas que contaros, estoy entrando con normalidad entonces puedo contar cosas, así que por eso de ahí, el crear hoy un poco un videoblog que nunca lo había hecho, para que lo sepáis, entonces ya sabéis que tenéis códigos descuentos de aquí, de las marcas con las que colaboro, tenéis todavía ofertas en Siroco para que os podáis aprovechar ya sabéis que tenéis un 10% de descuento más si entráis en el enlace que dejo aquí abajo recordad también el código descuento de Lungues para aquellos que seguís interesados en ruedas de perfil si tenéis dudas ya sabéis que siempre me podéis preguntar por Instagram, que os contesto encantado y ya sabéis que aquí abajo tenéis todas mis redes sociales, entre ellas Strava, donde subo todos mis entrenamientos y donde podéis ver un poquitín más de cuando estoy entrenando y cuando no y el porqué muchas veces no subo contenido, porque si no veis entrenamientos es que algo pasa, entonces pediros como siempre mil perdones, pero quiero que me entendáis, cuando uno no tiene nada que crear, no tiene sentido hacer vídeos por hacer, entonces soy de esas personas que piensan eso, entonces como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo, así que hasta la siguiente, ya cuidaos chavales que la gripe está azotando bastante fuerte en España chao